Si no alguna, es un festival reconocido a nivel, podríamos decir, mundial. Y nos sentimos contentos que nos tomaran en cuenta como ser parte del género del regional mexicano. Nos sentimos contentísimos. Obviamente latino y que podamos en el festival pues también traer nuestra música a pesar de que es totalmente rock.